Esto es zoom, esto es reversa Esto es zoom, esto es reversa Esto es zoom, esto es reversa Esto es zoom Esto es reversa Y esto es zoom hola super amigos super suscriptores del mundo bienvenidos aquí un nuevo unboxing en el canal un unboxing que por cierto ya me lo estabais pidiendo desde que mostré la imagen de la consola de la consola sí que es la que vamos a reseñar el día de hoy que es una consola además retro y no tan retro porque os voy a decir las consolas que corre obviamente ahora cuando lo vaya a enseñar es una consola muy buena muy barata calcetines por aquí que no sé qué hacen a tomás por saco los calcetines y es una consola retro y creo que ya lo he dicho y no sé por qué la mesa tiene tantos pelos y la limpia y hace nada en fin después de este dato perturbador podemos empezar porque es que se viene un unboxing uff se viene vamos unboxing de la leche es una consola como ya he dicho barata tendréis el enlace en la descripción por si la queréis comprar obviamente también con el precio en cómo sería en latinoamérica porque es distinta a la moneda obviamente y no sé qué más decir me quedan blanco y vamos a darle caña a esta pedazo consola vale esta es la caja de la consola que se llama m17 y acabo de escupir otra vez aquí al teléfono no sé por qué darme un segundo que haga sumiquite vale ok está la consola se llama m17 por favor a enfoca y está screen hd 4 3 gigahercios inches la marca s j gam que es de la misma de esta marca de aquí la misma consola que reseñamos la otra vez solo que esta es portátil y la otra no lo es o sea es pequeña pero no es portátil porque se conecta a la tele esta no se conecta a la tele y supuestamente dice que corre psp y bueno me acaba de llegar una notificación de un curso al que me había registrado es olvidarlo no se ve menos mal vale vamos a darle la vuelta a la caja que tiene un diseño por cierto muy bonito con el protagonista creo que era ethio de asasins creed corregirme los comentarios porque yo la saga no la conozco muy bien vale por detrás aquí tenemos las especificaciones otra vez el logo ese j gam por favor enfoca cámara para el m17 original 3d rocker especial game rocker for arcade y sensibilidad me cago en todo ya no está enfocando vale lo tendremos que enfocar así vale se ve vale voy a ir yendo despacio con la cámara para que lo podáis ver para esto lo del copyright esto es el copyright de la consola ahí hay un pelo vamos a quitar el pelo que asco y bueno aquí está la consola aquí están las especificaciones sistema en enmulex 4.3 no es la versión moderna del emulek pero tampoco es mala el sistemas potentes que puede emular psp playstation 1 y nintendo 64 eso ya lo veremos a ver si los corre porque los corre pero no precisamente también procesador quad core cortex a 7.1 con 2 gigahercios sistema de memoria 2 gigabytes de capacidad 64 display lcd display 43 inches 480 x 272 ips que es la pantalla batería de 2000 miliamperios o sea que nos puede durar entre dos o tres horas dependiendo del uso storage maximum support 128 gigabytes con una tfk una tarjeta tfd y power supply 5v2 a garantía del producto esto también así despacio para que lo leáis podéis poner cámara lenta y pues esa es la caja que es muy bonita ahora vamos a abrir la caja estamos abriendo la caja abrimos despacio y lo primero que nos encontramos es con el cable obviamente para cargarlo que para cargarlo necesitas esta parte de aquí de del cargador del teléfono para poder cargar la consola obviamente similar como la consola que reseñamos la última vez que también necesitaba es esto del del cargador del móvil para que tenemos el cable aquí tenemos esto que es para el cable que es para guardarlo y que no se rompa aquí tenemos el manual vamos lo voy a enseñar espero que se vea la pantalla viene completamente en chino y en inglés supongo que le tengo que dar la vuelta pero bueno ya sabéis el manual no es muy difícil de entender el manual lo ponemos por aquí y luego tenemos aquí en este plástico que parece un poquito no sé parecen más bragas no sé es que parecen bragas la textura y ahí lo sacamos del plástico chino chino típico de las consolas y aquí tenemos la consola la verdad que es bastante bonita tiene un tacto así bueno el tacto es es plástico no de buena calidad los botones son de arriba de los grandes los ganchos y los ganchos pequeños son de clic y no son malos luego tenemos aquí la una cruceta de las típicas que hay en la consola psp porque es que en mula es que intenta aparecer una psp tenemos aquí otra cruceta el tacto es bastante bueno no es malo como el de la anterior consola que era con input lag tenemos luego los botones a bx no x a b y griega el botón del más y el menos para el volumen tenemos luego el botón de select que los juegos arcades para meter moneda y luego tenemos el start y luego detrás tenemos aquí una ventilación una solo porque la otra viene tapada por alguna razón y así tenemos también entrada para auriculares por aquí a ver que se vea bien esto no esto es para cargarlo este es el de auricular aquí tenemos la tarjeta y aquí tenemos para encender y apagar así que vamos a ahora a encender la consola y ver todos los juegos que trae y ya sabéis desde lo clásico hasta lo moderno y criticar la consola si está bien o no vamos a darle heavy al momento de encender la al momento de encender la consola perdonen que lo esté grabando así como al revés pero se me está dificultando un poquito sale aquí la pantalla de lo ad in que tarda un poquito en cargar vamos a sujetarlo así no suele tardar mucho en cargar ahí estáis viendo como carga no tarda mucho la verdad tarda sólo un ratito hay que tener un poco de paciencia ahí está cargando sin truco ni magia me salen por notificaciones que les den tres dudos a las notificaciones estoy grabando ahí está cargando ya veis que no tarda nada es bastante bastante bien está bastante chulo y ahí está ahí está la pantalla de selección vamos a ver si os lo puedo enseñar vale ya estamos aquí grabando la pantalla del menú tenemos pocket color playstation todos los juegos favoritos son y psp arcade neo geo mame atari 2600 atari 5200 atari 7800 atari links system 1 system 2 system 3 pc engine nes hacks que lo de hacks pues básicamente son juegos hackeados game boy super famicom que es la super nintendo nintendo que bueno la diferencia es que uno son de juegos de family y otros son juegos conocidos de super nintendo enfocan bien bueno no quiero enfocar nintendo 64 game boy color game boy advance genesis otra vez game year mega drive pocket color playstation y ahora volvemos otra vez a psp y ahora vamos a ver cómo corren los juegos vamos a empezar primero por arcade que en arcade además tenemos 1219 juegos vamos a probar con el cop 97 le subimos el volumen a esto a 100 y le damos le pulsamos en la que por cierto luego os voy a enseñar cómo se guardan partidas y demás cómo se configura el software y entre esas cosas perdonen que lo esté grabando así pero soy un pobre para una capturadora como estáis viendo se escucha con una calidad que flipas vale vale vamos a ver cómo corre el cop vale esto que estamos haciendo una prueba a ver a ver a ver cómo 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 se maneja y todo vale el juego vamos a bajar un poco el volumen que me quedo sordo que es que tienen buenas bocinas esto como veis el juego corre bastante bien además responde también a la cruceta normal la de flechas responde bastante bien vale el cop lo corre bastante perfecto este y los demás ya con hacer una prueba con este cop solamente ya lo corre perfecto ok nada estaba viendo hay más cosas vale lo corre perfecto y bueno si pulsas start y select a la vez start y select te sale aquí resume safe state load the state y quit game si tú le das al safe state guardas partida cola cola safe state y load the state y luego pues para salirte ahora antes de pasar a la siguiente consola que también al salirte tiene una pantalla de carga si tú le das al botón x para guardar aquí un juego bueno si la x se te va a agregar en favoritos y luego si le das a la y puedes buscar el juego que tú quieras ahora vamos a pasar a la siguiente consola neo geo vamos a probar con el 1942 es un juego muy clásico en 1942 vale lo corre perfecto no hay ningún problema los juegos de neo geo son los corre bastante rápido no hay ningún problema vale va bien va bien va bien el juego no hay ningún problema de audio no tiene problemas de audio el juego se corre perfecto vale no hay ningún problema con este juego todo bien pasemos a la siguiente consola mame ahora vamos a probar mame con este capitán hog por ejemplo vale se me olvidó mencionar que también hay algunos juegos que que hay algunos juegos que no pueden cargar bien si habéis visto ahí que se ha visto la pantalla una cosa muy rara es porque algunos juegos puede que en un principio no carguen pero no significa que no funcionen o sea funcionan perfecto algunos algunos juegos funcionan bien y otros no vale este juego va bien no hay ningún problema de audio no veo que vaya mal vale el juego va bien el juego va bien vamos a la siguiente consola atari 2600 que en atari 2600 hay también juegos bastante interesantes vamos a probar vamos a probar adventure que es mi favorito ahí la pantalla otra vez de carga me estoy partiendo la espalda aquí para mostrar los juegos macho vale aquí somos un punto amarillo vale los juegos de atari los corre bien no hay ningún problema con eso ok los juegos de atari que son muy sencillos obviamente los corre bien no hay ningún problema con eso luego tenemos este bicho que no me acuerdo que hace y pues eso va bien va bien atari atari 5200 vamos a probar con este astro chase como estáis viendo lo corre perfecto aquí que estamos viendo una cinemática aquí bastante interesante del primer hombre pisando la luna el juego es hecho por fernando herrera no sé quién es fernando herrera ya buscaré información pero por esta cinemática podemos ver que el juego va bien atari 7800 en atari 7800 también tenemos juegos bastante interesantes como el digdag vamos a ver qué tal corre el digdag y le damos vale el juego el juego corre perfecto le acabo de dar no sé por qué a reset pero corre perfecto ahora atari links que es esta que estáis viendo aquí atari links vale tatatata luego vosotros veis la cantidad de juegos que hay vamos a probar con este alien versus predator que es mi favorito es un fps pero además de los viejos vale puedo ser alien o puedo ser soldado voy a ser soldado ok ok vale corre perfecto el juego no tiene ningún problema fallo ni nada no sé qué pasa no sé qué pasa vale ok el juego corre perfecto vamos con otra consola system 1 vamos con este king of valores pleno no sé qué leches ponía juegos así de estos que son de movimiento 2d de movimiento lateral quiero decir ahí está vale ahí veis que carga el juego no no va mal bueno tiene un desperfecto en el audio pero por lo demás está bien hay a veces desperfectos en audio pero eso es normal esta consola es un poco más exigente esto está en completo chino que se me olvidó decir que hay juegos que están en completo chino vale el juego lo corre perfecto vamos con la próxima siguiente consola system 2 imagen de alien versus predator vamos a probar con el double dragon 2 clásico juego donde los haya vemos que lo corre perfecto se ve la intro ahí súper épica pues si el juego va bien va bastante bien el juego no tiene ninguna falla ni nada vale yo este juego no sé cómo se juega la verdad pero corre perfecto va bien siguiente consola system 3 en system 3 ya tenemos aquí juegos un poco más exigentes como el street fighter vamos a por el street fighter a ver qué tal va ta 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 esperamos a que cargue se me cansan los brazos macho me estoy haciendo polvo pero merece la pena con tal de sacar este unboxing joder madre mía y también me estoy jodiendo la espalda vale vemos que carga perfecto metemos monedas metemos ahí a play jugamos con río con el papucho a ver qué tal va el juego va bien como siempre la máquina haciendo trampas vale el juego va bien mierda a ver si puedo ganar este round pues no he ganado pero bueno que se lo hacer va bien vamos a la siguiente consola engine pc engine vamos a probar con esta adventure island juego mítico también a ver qué tal corre el adventure island los juegos de pc engine básicamente son Hudson soft son de una compañía no muy conocida la verdad no sé qué coño estoy tocando aquí darme un segundo que le de un que me salga y bueno el juego corre bien o sea no veo que haya lag aunque a pesar de que no estoy empezando la aventura pero es que está todo en chino macho es que no entiendo nada ahí está ahí está ahí está creo que este era el play joder si este era el play bien ahí está el juego como podéis ver va bien corre bastante bien va bien no no tiene ninguna falla ni nada la música se escucha bien va perfecto pasamos a la siguiente consola con la nes hay tropecientos juegos en chino darme un segundo que suba los juegos que están en inglés y español que están mucho más arriba si os sale un número con la batería hay que se ve como un 15 eso es la batería que va bajando poco a poco vamos a probar con este mario bros como ya os he dicho hay juegos que a lo mejor no se pueden jugar y otros que sí se puede depende si el cartucho que ha agregado el creador de la consola va bien el doom hand no se puede jugar obviamente necesitas la pistola juegos fáciles de emular como este pues se puede jugar perfecto sin ningún problema se me fue el champiñón pero bueno que se le va a hacer el juego se juega perfecto no tiene ningún problema de audio como con la anterior consola que os traje que era el game stick light esta consola por ejemplo corre muy bien cualquier juego sin input lag además perfecto lo corre perfecto vamos a otra consola ahora estamos en la pestaña de los hacks vamos con por ejemplo con el super plan ver 14 este es un hack room un hack room además de los clásicos chaval esperamos a que cargue ahí se ve en completo chino va bien la verdad va bastante bien no veo ningún problema va bien va bien el juego el juego va perfecto no tiene ningún problema de lag va perfecto vamos con otra consola para la gameboy vamos a probar con con este aladín ahí está el juego va bastante bien la música se escucha perfecta otra cosa que tengo que decir la consola se suele calentar si juegas juegos que son muy exigentes o si llevas mucho tiempo manipulandola la batería puede llegar hasta la mitad vale ahí está el juego va bien el juego va bien el juego no tiene ningún problema de lag ni nada va bien vamos con la siguiente consola para la super famicom que es la super nintendo pero aquí son juegos de family vamos a probar así aleatoriamente pues ta 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 aero fighters esperamos a que cargue que como ya os he dicho la consola no suele tardar mucho en cargar los juegos sobre todo los fáciles esto ya depende de cuánto tiempo llevéis jugando con ella hay que dejarla descansar como mínimo dos o tres horas como máximo para luego volver a jugar y cargarla cuando se quede sin batería bien el juego va bien no tiene ningún problema la verdad va bastante bien vale vale el juego no presenta ninguna falla gráfica ni de audio uy no sé que acabo de hacer vale esto es un super poder vale el juego va bien y me acabo de morir pero corre perfecto vamos con otra consola super nintendo en donde ya tenemos aquí los juegos conocidos vamos a probar por ejemplo ta 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 el arkanoid un clásico el arkanoid aquí está el arkanoid carga perfecto en 1997 la empresa Taito me estoy jodiendo los codos y me están saliendo músculos en los brazos por estar en esta posición tan incómoda pero tiene su ventaja le damos play a ver que tal va el arkanoid va bien va bastante bien este ya hasta tiene su propia historia este juego vale no veo ningún problema va bien no sabe que había un arkanoid que tenía propia historia me gusta me gusta vale el juego no presenta ninguna falla bueno me ha matado ahí ahora vamos a probar un juego que tenga algún chip especial como el Yoshi como podéis ver el juego de momento carga bien saltearemos la intro porque ya la conozco bien creamos una nueva un nuevo fichero esperamos aquí de momento el juego va bien carga todo perfecto va bastante bien no veo ninguna falla gráfica y se ve los textos y todo está en idioma inglés aunque la portada salía que estaba en japonés pero es porque depende de la región si es la de Estados Unidos o si es la de Japón que es la original el juego de momento no presenta ningún fallo de audio ni de gráficos ni nada va bien además tiene buenos altavoces esta consola con lo cual si tú estás jugando cagando en el baño lo va a escuchar el vecino vale ahí hemos visto un fallo gráfico pero no es nada de lo que hay que preocuparse el juego mira va bien responde bien a los mandos y demás responde bastante bien no hay ninguna queja con eso vale va bien el juego vamos a pasar a otra consola Nintendo 64 vamos a ver si Nintendo 64 puede corrernos el Mario 64 de toda la vida le damos aquí al play al Mario 64 esto ya es una consola un poco más exigente no vais a ver una emulación de la leche pero eso no significa que no vaya a correr bien ahí podéis ver el juego carga de momento la intro bien ahí ha habido un fallo gráfico el juego no va mal del todo no son 30 fps 60 estables pero no significa que no sea jugable le damos al play seleccionamos aquí fichero y el juego tiene el audio que se satura un poquito la música también pero se juega se puede disfrutar no todo el catálogo de Nintendo 64 se puede jugar perfecto pero no significa que no puedas jugar todos los juegos se pueden jugar a 30 fps más o menos estables no está mal para una consola que es barata como esta se puede jugar bastante bien ahí podemos ver que le está costando un poquito a la tarjeta y esto se debe a que bueno los chinos que han inventado la consola para que sea barata la tarjeta no dejan que los emuladores se configuren bien no los configuran bien a propósito y por eso andan lentos como podéis ver no hay ninguna falla gráfica ciaon vale todo bien 30 fps lo que he dicho vale se juega más o menos bien no está mal se puede disfrutar es divertido así que vamos con otra consola Game Boy Color con la Game Boy Color vamos a probar por ejemplo este juego de los bolos ahí está ahí está carga bien no hay ningún problema no hay problemas de bueno ahora veremos cómo se escucha vale no se escucha bien el audio no está mal vale esperamos a que cargue todo perfecto un jugador obviamente porque estoy forever alone y vamos a empezar ok el juego se ve bastante bien bueno se ve bastante bien el juego bueno no sé cómo se juega pero funciona bastante bien pasemos a otra consola a Game Boy Advance vamos ahora con mi consola favorita de mi infancia que fue la primera que jugué de todas vamos a probar con este juego bueno con este no vamos a probar con el Doom que el Doom es el más exigente de esta consola vamos a probar con el Doom y lo vamos a poner ahí está vamos a probar con el Doom 2 esperamos a que cargue vamos a ver si es posible que esta consola corra el Doom otra cosa que no he dicho en los juegos de Nintendo 64 hay juegos que no se pueden jugar porque no están todos los controles o la ROM no detecta los controles esto se debe porque hay algunos juegos que tienen un chip que detecta que el juego no lo estás jugando en la consola original y es por eso por lo que no se pueden jugar pero también es por los controles vale de momento no veo ningún problema de lag ni en el audio ni nada vale la música se escucha bien vale se escucha bien el juego no está mal se ve bien se escucha bien y se puede disfrutar pasemos a la siguiente consola Genesis SEGA Genesis obviamente vamos a probar con el Sonic cargando carga perfecto ahí se puede ver la intro de SEGA con un grito que no recordaba que hubiese un grito ahí con la intro del Sonic 3 de Blast una intro por cierto que están bastante bien hechas para ser de un juego de Genesis no se no va mal la intro no tiene problemas de lag va a 30 fps como el original vamos a darle Start y vamos a jugar vale ahí podemos ver las animaciones están muy fluidas son muy fluidas en verdad vale vale vamos a ver que tal se juega se juega muy bien la verdad no tiene problemas se juega bastante bien no veo problemas de lag vale se juega muy bien ahí está se juega muy bien la verdad mirad mirad como se escucha la música y como se ven esos gráficos vale aquí me han hecho mal daño vamos a pasar con otra consola ahora vamos con la Game Boy Year Game Year o como le queráis decir vamos a probar con este Zool Ninja que no lo conozco pero lo vamos a probar para ver que tal mueve la Game Year que es una consola mítica otro juego de SEGA me están escogiendo los hombros ya chaval madre mía estoy sacrificándome mis hombros vale se juega bastante bien no veo ningún problema de lag la música es la leche va bastante rápido la verdad diría yo que bastante vale 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 se ve muy bien se juega bastante bien pasemos a la siguiente Mega Drive vamos con Mega Drive a ver que tenemos aquí vamos a probar en Mega Drive con este que te vienen varios juegos incluidos y probamos pues el Street of Rage esperamos a que cargue otro juego de SEGA buscamos el Street of Rage ahí está Street of Rage ahí está la intro de momento lo veo lo veo bien ningún problema le vamos a empezar un jugador venga ahí se escucha la música bien música que por cierto es mi favorita vale se ve bastante bien ahí nos tiene un lanzacohetes chaval todo parece bien de momento se juega bien vale si, si, se juega perfecto no hay ningún problema es divertido se puede jugar perfecto se juega bien pasemos a la siguiente consola en Pocket Color ahora en Pocket Color vamos a probar el SNK vs Capcom The Match of the Millennium que básicamente esta es la versión de del Pocket Color que la verdad es bastante buena yo la estuve probando y está bastante buenardo vamos a jugar el entrenamiento para que así veáis que se juega perfecto no tiene problemas de lag ni nada se ve bastante bien se juega muy bien se juega muy bien se pueden hacer combos además que ya sabéis que la palanca de control y la otra se funcionan muy bien vale, no hay ningún problema pasemos a la siguiente consola Playstation 1 vale, un momento que haya revisado Playstation 1 vamos a ver con Playstation 1 que juego vamos a probar vamos a probar el juego de Smackdown espérame un segundo que lo busque ahí está esperamos a que cargue vale, este es el logo de THQ que hacían buenos juegos de WWE lástima que ya no los hacen ahí está la intro del juego ta ta ta, federación etc etc el audio se escucha muy bien la intro también se ve bastante bien de buena calidad vamos a dejar que se reproduzca un poco se ve bien y aquí tenemos el juego que funciona perfecto Chris Benoit del error 404 se ve bastante bien no tarda en cargar nada es bastante rápido vamos a hacer una exhibición para ver cómo se ve el juego obviamente de CPU contra CPU vamos a poner a Stick Blackman ahí a pelear contra el Undertaker para ver así cómo se ve el juego de rápido le damos así en play para empezar a jugar y nada, el juego va bastante rápido yo pensé que los juegos de Playstation 1 irían lentos pero este va bien a ver que todos van bien pero si hay algún exigente se va a trancar un poco ahí se ve la intro que no sabía que la Playstation 1 podía mostrar intros se ve bastante bien ahí se ve la del Undertaker también el Undertaker y ahora vamos a ver cómo es el gameplay esa Ríos que no sé qué luchador es esa Ríos dejármelo en los comentarios que yo no sé quién es esa Ríos no me suena y mira que soy fanático vale como podéis ver ahí va la consola bastante bien no hay problemas de lag así que pasemos a la siguiente si te sale Disk Control es que en algunos emuladores puedes configurar los controles en Nintendo 64 por desgracia no sale pero en Playstation 1 sí la sección de favoritos que aquí tenemos los juegos que nos guardamos que yo tengo pues ahí un huevo de juegos aquí tenemos PSP vamos con PSP PSP vamos a probar con GTA vamos a buscar GTA que de momento solo hay uno PSP sí que le cuesta correrla le cuesta pero corre los juegos ahí esperamos a que cargue vale ahí está la intro del juego de Grand Theft Auto vale la pasamos voy a bajar un poco el volumen vale ahí está el juego de momento parece que carga bien ahí parece que le cuesta un poco cargar el este vale no va a 30 FPS tan estables a veces da tirones pero hay que tener paciencia ya habéis visto que da tirones pero ahí ya va bien ahí ya va bien como veis da tirones la PSP con algunos juegos este que es muy exigente da tirones ahora vamos a empezar a jugar para que veáis como es el gameplay y pasamos todo esto que ya me conozco las cinemáticas que las cinemáticas también van bien el audio el audio no se satura vale no son 30 FPS muy estables pero más o menos si se satura en algunos momentos pero más o menos es jugable se puede jugar es jugable es divertido y aquí en PSP también hay que decir que cuando vas a jugar tarda un poco en salirse solo un poquito tarda un poquito es simplemente tener paciencia porque es una consola barata y para lo que ofrece está bastante bien así que simplemente hay que tener paciencia para que cargue esperamos 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 ahí a que a que salga el menú para ahora apagar la consola y dar mi veredicto final sobre la consola si la recomiendo o no vale ahí está ahora la apagamos y vamos a hacer el veredicto ahora estamos en el veredicto final y pues la consola la M17 la recomiendo si la recomiendo porque es una consola bastante barata ergonómica no tiene buenos materiales tiene muchas consolas emula más o menos decente Nintendo 64 con 30 FPS estables la Playstation 1 la corre perfecta y PSP la corre más o menos 30 FPS pero se puede jugar y luego el resto de consolas arcade también te los corre todos vamos perfecto sin ningún problema algún tipo de fallo de audio pero nada molesto es disfrutable, es divertido se puede jugar sin ningún problema también se pueden meter juegos en la consola al igual que con la otra solo que es un proceso complicado porque tienes que intentar entrar en la tarjeta SSD que viene como muy muy cerrada y cuesta bastante que puedas modificar cosas también hay bastantes cacharreadores que están tratando de modificar la consola para que sea más potente para que sea mucho más potente y bueno eso sería eso sería todo sobre la consola que por cierto no todos los modelos de esta consola funcionan bien hay que tener mucho cuidado yo os recomiendo que la compréis por Amazon por Amazon es muy seguro y ahora sí espero que os haya gustado mucho este unboxing de esta pedazo consola que recomiendo siempre recomiendo que os la compréis y la tengáis en vuestra colección porque en serio os vais a viciar como si no hubiese un mañana porque tiene 500 juegos de todo de PSP, de Nintendo 64 de Playstation 1, de la Nintendo NES de todo si te ha gustado mucho el vídeo dale un like suscríbete activa la campana de notificaciones tu cuenta sígueme en las redes sociales en todas mis redes sociales y también en mi grupo de Discord que suelo estar activo tocando los huevos y nos vemos y por cierto nos estamos acercando ya poquito a poco a los 5000 suscriptores si llegamos a los 5000 suscriptores haré un vídeo muy especial que puede que a muchos os vaya a gustar nos vemos y